Hola que tal amigos, en esta oportunidad hablaremos del capítulo 10 versión anime de Kutsuriya no Hitorigoto Este comienza con la consorte A-Duo en los muros del palacio del Arein bebiendo sake Y con una mirada triste, luego veremos a la protagonista junto a Shaoran hablando sobre la sustitución de una de las consortes del primer rango Y la más afectada de todo esto sería la concubina del palacio Granate Además de que también se sabe que la víctima del suicidio en el foso fue la que intentó envenenar a la concubina virtuosa Mao Mao nos indica que la principal función del palacio del Arein es que las consortes procreen el mayor número de niños Ella se despide de Shaoran y vemos que como le dijo su amiga habrá una fiesta de té en el palacio de Hade La invitada de esta fiesta es Rishu, aquí vemos que la protagonista utiliza esta oportunidad para saber si sus sospechas eran ciertas de que ella era acosada Aunque al principio duda luego de ver el comportamiento de las damas de compañía de la concubina virtuosa se da cuenta de que no estaba equivocada Todo esto fue gracias a que la consorte del palacio diamante parece no tolerar la miel Y la boticaria al percatarse de esto se lo notifica a Gyokuyo quien inmediatamente y de manera disimulada manda a cambiar la bebida Al finalizar la fiesta de té vemos que Mao Mao intenta ayudar a sus compañeras del palacio de Hade a limpiar Pero estas no la dejan y la sacan inmediatamente del salón Cuando ella se dirigía a descansar se encuentra con Jinchi el cual le pregunta que como estuvo la fiesta Y ella empieza a deducir que todo esto fue idea de él Todo esto lo hizo él mismo porque aún no cree que lo que pasó sobre el caso de El Foso haya sido que la víctima haya atentado contra su propia vida Y como quiere que la adicta a los venenos encuentre la verdad de este caso Le dice que a partir de mañana empezará a trabajar en el palacio granate A lo que ella acepta ya que no tiene otra opción Veremos a la boticaria llegar al palacio granate Y aquí nos dice que el aura de cada palacio o el ambiente es muy diferente Mencionándonos los que ella ha conocido en los palacios que ha estado El primero que menciona es el de Gyokuyo diciendo que el ambiente ahí te hace sentir como en casa El palacio de cristal de Lifa es refinado y noble Mientras que en el palacio que acaba de entrar siente que el ambiente es sencillo pero elegante Aquí nos hace ver con sus pensamientos la protagonista que el eunuco pervertido no le dio ninguna tarea en específico Aquí vemos como ella es recibida por la jefa de damas de compañía del palacio granate Además de que también aparece la consorte a duo La cual tiene un carisma que le es muy familiar a la protagonista Forming lleva a las nuevas chicas al lugar donde tienen que limpiar Y aquí la boticaria se da cuenta de que ella tiene una herida en el brazo Realiza la tarea que ella le encomendó y cuando ella la ve finalizada la elogia y le dice que si la puede ayudar en el salón principal Ya es de noche y veremos a la protagonista decir que no había trabajado tan duro Encontrándose así con la jefa de damas de compañía de este palacio la cual le dice que pasarán aquí la noche También le dice que la acompañe y le entrega unas mantas Esta la comparte con las otras chicas con las cuales fue a trabajar para el palacio granate Al día siguiente veremos que la limpieza continúa Y podemos ver que a la protagonista le piden ayuda en una de las habitaciones Aquí ella se da cuenta que hay bastante miel Y conoce que la dama Forming es de una familia de apicultores Además de darse cuenta que la concubina del palacio de diamante Está junto a su catadora merodeando en los alrededores de este palacio Lo que hizo que Mao Mao recordara lo que sucedió en la fiesta de té con la bebida de miel que le estaban ofreciendo a Rishu Después veremos que la protagonista le da su reporte a Jin El cual no está muy satisfecho Pero luego de escuchar otra cosa que tenía que decir la protagonista sobre la dama Forming Este se da cuenta de que no se equivocó en enviarla Y aquí Mao Mao nota que ya él había mandado a investigar a esta dama de compañía Y vemos uno de los momentos más graciosos de este capítulo Ya que Jinchi le quiere dar un premio a la protagonista Y es darle de probar miel a lo que ella se niega Pidiéndole ayuda a Gao Shun pero este se hace loco A lo que la protagonista dice que se vengará colocándole lazante en la comida Pero gracias a este juego tan atrevido del protagonista Ella pudo atar cabos y darse cuenta de la verdad de este caso Y aunque ya aquí ella estaba a salvo de cierta manera Llega Giyokuyo para detener lo que está haciendo Jinchi Haciendo que él mismo huya de la habitación Finalizando este episodio con Mao Mao diciéndole al asistente de Jinchi Que la próxima vez él será el que pruebe la miel de su amo Algo que le parece desagradable a este personaje También le pide el favor que la lleve al palacio diamante Donde la misma habla con la concubina Rishu Para que le explique por qué ella no tolera la miel Aquí descubre que hubo un incidente cuando Rishu era pequeña Que al probar una miel casi muere También se da cuenta del comportamiento de las damas de compañía de la misma Diciendo que la hacen creer a ella que son sus amigas Pero terminan siempre acosándola Aquí la catadora utiliza un engaño que también le sirve para vengarse de Jinchi Ya que le dice a las damas de compañía de Rishu Que si tienen alguna queja que vayan hacia donde está él Después de su conversación con la consorte Rishu Vemos que Mao Mao le pide al asistente de Jinchi Que por favor le consiga documentos de los incidentes que han sucedido en el palacio A lo que él va, encuentra los documentos en la biblioteca Y se lo entrega a la misma Ahí ella se da cuenta lo que sucedió en el parto de la consorte Aduo También descubriendo así el oscuro secreto que su padre no le ha dicho Y que él fue el responsable de este parto Pero al ver fallado en eso fue desterrado del palacio de Laren Además de quitarle una rodilla Finalizando así este episodio En mi opinión fue un capítulo bastante interesante Porque así Mao Mao descubrió un misterio que sucedió hace años Y tiene relación con el primer hijo que tuvo el emperador Cuando aún era un príncipe heredero Además del secreto de su padre Los invito a que visiten mi video de mi adorable demonio Unca drama de la plataforma de Netflix en mi segundo canal También los invito a que vean la primera parte del capítulo 11 Versión manga de esta linda historia Y muy pronto se empezarán a subir los videos de diferencias del anime y el manga Déjenme saber abajo en los comentarios que les pareció este episodio Y que piensan sobre el nuevo misterio que acaba de descubrir Mao Mao